Hola a todo el mundo. Buenas. Somos Luis y Jorge. Somos de Academia de Inventores y estamos aquí para presentaros este taller de Internet of Things, Internet en las cosas, que hacemos en colaboración para la Real Academia de Ingeniería, también con el FETIF este, y en el que vamos a trabajar sobre cómo generar contenido educativo para ese Internet en las cosas, cómo conectar diferentes objetos a Internet a través de una plataforma muy conocida. De Microbit. Exacto. Y además basado en torno a un proyecto. En torno a un proyecto. ¿Cómo vamos a hacer estas sesiones? Bueno, aquí solo os vamos a enseñar un poco cuál va a ser la metodología de trabajo. Vamos a trabajar cuatro módulos. Un primer módulo de conocer la plataforma, uno de segundo de conocer el hardware externo a esa plataforma, el tercero el de programar a través de Internet y Bluetooth, comunicación inalámbrica, y por último el de ese proyecto que comentaba Jorge vamos a trabajar a través, ya veis, de esta escenografía en la que podremos trabajar tanto hablando con nosotros directamente, una presentación que podréis ver en los recursos de cada uno de los módulos a medida que vayáis avanzando, también una zona de trabajo en la que montaremos todos esos circuitos. Y podremos cacharrear. Que vosotros vais a tener que replicar. Y por último, una zona donde también programaremos de manera conjunta. Así que, estar preparados. Tenéis que tener un ordenador, un sitio sin mucho ruido para poder escucharnos atentamente. Y yo creo que no vais a dar falta más. Comenzamos enseguida. Nos vemos, nada, en el siguiente módulo. Empezamos por el módulo 1. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!